a ver para pocho cima muchas mis amiguitos volvemos al anime mi skylar contra dalas review pero vamos a integrar también a su amiguitos javi oliveira porque repasamos los tweets y para los que no están enterados de la polémica no tengo el primer tuit en el que ella cita el clip ese viral de dalas en el que dice yo si fuera el novio le daría una paliza no aquí en la hannah montana el beach slap por eso pone aquí viene el boss final del último parche de la expansión porque dalas empieza a insultarla aquí no se ve el tuit porque ustedes saben que esté bloqueado pero aquí está como imagen y él le puso esto cállate un año otro saco de mierda por la china dijo una borrada hace más de 10 años por eso dice hace más de 10 años porque es el clip este que les digo este tuit es de ricky edick no viene al caso ahorita chus your fighter o sea elige a tu peleador nuevo vídeo ella le sacó este vídeo por cierto este escoria de personaje hija hija de la gran pú es un acosador enfermo y se es incapaz de enfrentarme cara a cara esta basura infetable la balada ya ella sacó este vídeo se ha puesto este tweet el 80% de sus vídeos son acusando a terceras personas de crímenes cuando él tiene un sumario de un juicio que dice en los hechos probados que quedó dos veces con una nena de 13 años y a la que le mandaba fotos sin camiseta creo que tiene unas contestaciones por acá también aquí está su moderadora no importa cuántos tweets o vídeos bait hagas para que te hagan caso de las no te dará los reflectores que quieres ya déjalo ir amiga no vamos a ver ahorita esto luego pone este tipo y me encanta como dallas me desbloqueó en twitter para intimidar me mandándome a su turba de niños rata porque se acojonó de que una persona que le eche en cara a su talón de aquiles lo de la nena de 13 años se empieza a ganar notoriedad ni tus ratis ni tú me dais ningún miedo esto ya lo vimos el vídeo no más tweets me tenía bloqueada desde hace meses porque hice un vídeo comentando el sumario de su juicio pero se debió de hacer caca cuando vio que alguien como yo empezaba a ganar notoriedad por lo que me desbloqueó y me respondió a un tweet de hace un mes en el que ni siquiera pongo su arroba para intimidarme con sus seguidores como hace siempre aquí en autoflade dice pero su talón de aquí les es su vida entera es un psicópata desde que nació y no es ninguna exageración se nota que la entrevista con jordi empieza a olvidarse que empiezas a hacer lo que sea para que la gente te siga anotando y no perder tus cinco minutos de fama irónico que los fanboys de dalas digáis esto siempre que alguien habla de él cuando todo su canal se base en criticar a cualquier personaje público que está de moda para poner poder tener visitas aquí está en un pase incluso aquí le ponen porque de ahí está aún no has dicho nada si te preocupa tanto el tema a verdad dalas malo porque se redactó mal una parte de la sentencia absolutoria les dejo el que les dejo el tip para que lo lean para no ser más largo el vídeo luego pone esto querrá decir lo que viene buscando el que yo vi su dm 10 días después ella sacó un vídeo hablando de esto pues no que le pone que le pone hola pedazo de basura te voy a dar lo que vienes buscando desde hace tiempo acepta el dm y vamos a hablar en directo a ver cómo lloras pues se equivocó se equivocó su moderadora no diciendo que no le iba a dar los reflectores que quería pues sí que los han así que la buscado el experto en llorar eres tú pues ya aquí este es un retweet en outer flame y skyler explica uno de los muchos juicios de dalas review de forma que sus fans puedan entender lo que son los hechos probados de un juicio ahora javi capaz capaz se utiliza como arma de que ella está dándole el retweet o se está llevando con los canales haters no los canales haters acosadores que el que el de define retuite a esto ella no aquí está el retweet esto para la gente que defiende a dalas por este clic sí que no dijo ni mu esto ya lo hemos visto cuando de las dice de que no daría ni un centavo por por su gente pues yo no os conozco y no me importáis una mierda y no pido que vosotros hagáis este tipo de en este clip desde hace tiempo obviamente se nota por la voz por la apariencia de dalas no ya no es nada similar bueno así que similar por algo sabemos que es dar la novia pero me entienden cómo olvidar cuando una chava en tiktok dijo que elegiría al hombre porque también tiene sentimientos y los hombres lo celebraron hasta que descubrieron que era trans entonces lo adoptaron y acosaron además de que la sexualizaban desde antes siendo ella de esto lo ha reticado mi skylar en contra de el vídeo de dalas aquí lo conseguimos 100.000 such muchas gracias a los que estáis ahí desde el principio os quiero ahora dar por los 500 mil yo creo que si va a llegar porque pues va a tener va a tener bastante apoyo obviamente también está la otra cara de la moneda no se puede perros ten cuidado con los pambis hitos los seguidores de dalas que esos son muy rápidos para poner denuncias falsas en las redes sociales le podrían tumbar el twitter capaz no si es que se si es que se unen así como le han tumbado los los twitters a given se han tomado como tres o cuatro twitter cierto pero una cuenta youtube pues no es diferente no gracias por los 100.000 subs y solamente pone un clic rápido no pues ya pasamos y aquí nos encontramos en el presente respondo a javi olivera ponte a cuidar de tu hija les cuore que no viste el vídeo el comandante de los niños rata que le han puesto es un gay reprimido no lo acepta ay dios mío como que es esto y por eso da por el ojete a muy igual en fin mujeres a no coño que no eres mujer que eres un hombre es esto quiero perder gracias estos dos meses estos ya tienen otra cosa no ya que viene esto este es otro citado así como un resumen responde a javi olivera el fan número uno de dar a review que dice la gente por favor hace que un vídeo con el o dalas debate lo que sea sangre pero que tiene que tener algo que te guste como decoración en tu cuarto lo dice de una forma tan despectiva sé sincera tienes que meterte con dalas y javi para conseguir lo que no conseguiste en the wild project a ver pero con javi digamos que ella sí que se metió con dalas primero pero javi pues éste estaría contestando atención porque ni tienes carisma ni talento ni belleza ni un buen contenido porque ser trans no te hace famosa se supone que en este extracto tienes que quedar tú bien no le sabes no viste el extracto son 16 segundos pero para que si vamos sobre el vídeo completo bueno pero al menos él no tiene desórdenes mentales pues bien aquí viene esto porque javi le ha sacado un vídeo ha reaccionado pues al segundo me imagino jugó cagoneta chica trans huye de debate con dalas ya debe ser del segundo y aquí tenemos el vídeo actual responde a javi libeira el fan número uno de dalas ha puesto algo más pues comentarios ya vamos pues vamos vamos cuánto vamos en 6 minutos vamos sabéis cuando le pegas una patada a una piedra y después de esa piedra empieza fuerte empieza potente yo no he visto el vídeo de javi no sé si bueno me imagino que reaccionará no pero es un vídeo de cuánto de 17 se reaccionará a unos extractos imagino pues no porque es imposible que responda y sea menos mencionar a dalas o hablar de dalas implica que su ejército de ratas esta es como una rata mutante con la edad de 30 años se dedica a ser básicamente el súbdito principal de dalas y todo su contenido gira alrededor de polémicas y de hablar de dalas pues este señor que tiene la friolera de 30 y pico años una hija ahora ahora van a decir que se está metiendo con su edad de que tiene una hija yo no lo vería el mejor de los argumentos pero veo que es muy usado no control también lo utilizaban javi lo utilizaba con drogas cuando tienen casi la misma edad es un tanto gracioso esto dedica a estremear vídeos hablando de que si el pambisito no sé qué yo no lo veo yo no veo de eso de malo eso por ejemplo si yo llegase a los 40 a los 50 y sigo comentando pues polémicas o sigo haciendo vídeos en youtube me van a estar sacando en cara de que tengo 50 años qué importa eso no sé o sea yo veo un tanto un tanto disparatado ese argumento pero bueno me ha dedicado un vídeo la verdad es que este señor a mí me da como una convicción de lástima qué pasó ay dios mío vamos un ratito del primer anuncio salió otro anuncio vamos es que no sé cómo haces tu trabajo oficial de las 24 horas del día y de sus mierdas personales por el fin vamos a ver qué me ha dicho ay no 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 aquí se está metiendo con los canales de salseo luego va a salir van a salir comentarios diciéndome que yo me esté metiendo mucho con mi skylar o que la estoy criticando mucho y que no ataco a dallas a ver es que esto no es una regla no es un de que yo tengo que ir a por uno yo veo las cosas criticables de ambos de alas le contesté a este usuario que hemos criticado hasta hasta por montón cierto porque porque le hemos encontrado muchísimas hipotenusas para que se está metiendo con los canales de salseo en tal caso porque a ver si bien es cierto ya no haces el salseo el salseo metódico que hacen pues ya saben estos canales incluyo me incluyo pues ella también se mete en polémicas de hecho ya tiene sus propias polémicas no solamente con dalas ahorita su tweet más polémico es este que dice que un hombre de verdad estaría con una chica trans y si no es un acomplejado y no qué cosa tiene un millón de reproducciones ese y pues se pone a pelearse se pone a pelearse está mal dicho se mete pues que esté con otros con otros grupos y los grupos también le contestan o sea ella también pica pica y a otros grupos porque ella pues más que todo va por por el tema ideológico de izquierda pues no no sé es que generalmente yo cuando me ponen responde este tipo de gente yo soy muy no me corto un pelo pero es que con este hombre me da mucha pena porque si me da mucha pena o sea es como un tío ahí de 30 palos con un stitch de fondo o sea de verdad dale el stitch a tu hija ponte a trabajar javi oliveira ponte a trabajar y deja de hacer el ridículo en internet como como no acá a ver pero no 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 yo tengo yo tengo también mis 30 o sea yo no puedo hacer vídeos en youtube cuántos años tiene mi skylar y en el momento que llega a 30 ella no hará contenido para youtube está segura en los rubios tiene más de 30 y él sube uno que otro vídeo allá ella ella lo que está hablando lo que se refiere es sobre la temática de salseo no no le gusta pero bueno desamparado desamparado y no es ningún delito la gente come todo ya hemos hablado muchísimo de esto y sabrán que todos absolutamente todos ya de alguna u otra forma se meten en el salseo o porque están chismeando y no le avisan a nadie no lo ven a escondidas y otros que lo reconocen y otros que lo hacen lo propician ella propicia propicia salseo pero claro más encaminado a para los canales de cultura sí pero bueno su vida y porque yo a veces sigo en youtube no sé qué porque siempre yo sí me lo vi completito también me vi el debate green fits o green space también creo que se llama le denominan así no con roma gallardo considero que roma gallardo no pudo sustentar ciertas cosas o se cerraba con se cerraba en un mundillo en un mundillo es que decir que la ballena es más inteligente que un humano vean el debate ver el debate es un tanto interesante y con respecto a su debate con mi skylar pues considero que mi skylar lo perdió lo perdió porque también también se agarra de un se agarra de un clavo ardiente para algo y cuando él lo respaldaba con datos estadísticas y decía no no es cierto no es cierto y si por ahí cogió una que otra nota pero pues éste no lo suficiente no de hecho ustedes verán sus comentarios y su propia gente pues le dice que yo estaré de tu lado pero considero que te faltó material no para para contra argumentar para refutar los argumentos de green fit y todo no sé si está confirmado no me puse a ver el vídeo entero de cómo es que lo sustentaba puede que sí sí es que a ver también tendría lógica porque porque otros ustedes saben que él pues éste va va a cuello con contra la cultura uo contra la comunidad lgbti y pues ya saben que mi skylar es trans bueno chica trans como no le hemos tocado así como vídeo pues no no me interesaba por eso el tío se sabe los segundos exactos en los que su dios dalas su trabajo es ver quién habla de dalas buscar el segundo exacto memorizarse el segundo exacto a ver aquí lo que está diciendo tampoco es tan tan mentira es tan tan falso o sea es como que javi es el inspector el inspector de quien se mete con dalas obviamente no le va a hacer no le va a hacer caso a un canal pequeño como yo pues no porque yo no tengo las suficientes visitas pero si fuese un canal muy muy grande y viera que yo criticó a dalas porque considero que tiene muchas cosas criticables pues capaz de abrir ya hubiese reaccionado a un vídeo en un pasado pues tenía más vista pero ya ya es es otro cantar no muchas personas se han metido con dalas ustedes saben y no se han metido con javi y javi reacciona a estas personas que se meten con dalas y pues ya saben por dónde van los tiros no de hecho la pelea de javi contra turbopuentes empezó así turbo se metió con se metió con dalas hay que decir las cosas como son si turbo criticó a dalas por el tema de grefilos y airpods ahí empezó empezó la canción el de el intento de debate javi ahí picando y pues turbo también le contestaba pues no pero no es porque turbo se metió con javi fue javi quien se metió con turbo porque todo se metió con dalas pero por ahí está javi y yo a lo mejor digo pues tal a sus niños rata no sé que cuando dalas es una persona que bueno insulta con los insultos más heavy metal que puede estar encima así obviamente hay que reconocer que javi pasa muy por encima muy por alto cosas que hace dalas pues no y si son temas muy pero muy controversiales en los cuales dalas como que no tiene no tiene por dónde por dónde coger para defenderse se demora en reaccionar como por ejemplo el de dan schneider el de latán y me estoy olvidando de me estoy olvidando de otros temas que dalas pues este la caga la caga a niveles bestiales y pues ya uno se dirá de esta como como lo defiendo es es curioso es curiosa que precisamente para esas esas temillas tan potentes no que sabes que te van a dar visitas estés ocupado que también entiendo que él tiene su canal de telesalseo y todo eso pero de todas formas se parece un tanto curioso pues no lo de juan guarnizo también ese vídeo lo que hace es reaccionar al vídeo de mi skylar con lo de dross no bueno pensaba que iba a reaccionar al vídeo que ella ya se a las bueno aquí pues me entenderán de que no voy a no voy a estar de parte de mi skylar porque yo también hago ese tipo de contenido que es comentar las polémicas de los demás y doy mi opinión así como ella también lo hace si ustedes ven su twitter ella se mete en polémicas porque ella opina opina de las cosas que pasan en el mundillo sobre todo en españa pues no porque ella se encuentra en españa y de obviamente opiniones no a favor de ella entonces ella al meter ella al meterse porque tranquilamente podrían hacerlo no estoy diciendo que no lo tenga que hacer por supuesto que cada uno se mete en lo que le para en lo que le parezca pero ella al opinar pues habrá otra persona que también opinará en su contra o gente que opinará a su favor todos nos metemos en salseguillo todos pues este de alguna u otra forma lo buscamos porque tranquilamente nosotros para no meternos no indiscutirnos en problemas en polémicas no opinamos nada 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 pero hay un momento en que nos gana cierto bueno sobre todas las personas que ya a cada rato pues no están están en ello pero ella pues éste no sería la excepción que claro los canales son distintos son distintos pues no que nosotros comentamos polémicas que ocurren aquí por aquí y por allá y ella lo coge por twitter o también ninguno que otro vídeo pues no pero encaminado para su ideología no sobre la transexualidad por eso mismo ha tenido su debate con greenfeeds eso también es falso o sea cuando dallas le ha dicho acosadora a mi skylar ella no la ha acosado en tal caso habría comentado una que otra por una que otra cosilla bien 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 concreta así como lo de cherry arizona no se le saca 34 tweets y ya acosadora y encima cuando era menor y encima y encima luego ella le escribe y dice que lo que intentó ligar con ella intentó comerle la berenjena no joda tu mano lo siento lo siento pero que 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 canal debe tener como regla que siempre salga la cara de uno en un toque ya me dio unos minutillos para buscar pues algo que refuta completamente y de hecho muy fácil lo que está diciendo aquí mi skylar no que ni siquiera sale la cara de javi oliveira este caso hay una regla que te diga que tiene tú tengas que poner tu cara en las miniaturas ustedes me van a decir que estos vídeos que son para mí de los mejores cuando se hablan de películas de resumen de series y que no sale la cara de jorge pinarello por eso van a ser malos o pierden no sé credibilidad que sé yo que también vamos a decir que fede wolf porque no pone en sus miniaturas su cara vamos a decir que sus vídeos están feos o están mal si es un si es alguien que comenta noticias o por ejemplo el caso de johnny depp o el caso pues este de quien sea de will smith no es necesario poner la cara para decir que la miniatura está bien qué pasa si comentamos de cosas que pues no tienen nada que ver con nosotros si comentamos noticias si hacemos este reviews de películas de series de dibujos de anime yo no veo por aquí la cara de anso disculpen pero pues lo que está diciendo aquí me parece una tontería de verdad sale la cara de otra gente o sea auronplay con no sé quién al setapo con no sé quién más hay gameplays con no sé quién más yo con no sé con dalas sólo hablas de terceras personas y luego me dicen con dos cojones que yo digo ella suele hablar también de terceros y también mete sus temas personales pues no a ver una pasadita a su canal ya a ver se le felicita por sus 100 mil suscriptores no pasa nada vamos a cerrar esto ya es que aquí no se estaría metiendo nada más con los canales de salseo en tal caso se metería de se metería con otros canales que pues comentan no comentan de otros y quién no es eso o sea porque ella se pone se pone siempre como miniatura sus vídeos tienen más peso o son más creíbles o qué cosas supuestamente respondo antonio haz más quedo con chico por tinder sin contarle que soy trans o sea mete sus temas personales y eso haya como que es es un vídeo más fructífero o que para mí pues ambas cosas ambas cosas más sentido o más más peso yo le daría a los argumentos y el vídeo en sí pero no si figura ella en la miniatura o no figura o si habla de su tema de su vida personal que si o si quiere hacerlo pues que lo haga no pero aquí habla de la sirenita también es de terceros la cirugía de cambio de set o sea también también como les digo pues comenta comenta bastantes cosas que le han pasado pues no en su vida como trans y debates y todo eso pero ahora no se lo ve un argumento bien fofo lo que ha hecho claro porque es un tema un tema muy controversial y lo debes saber bien si nos vamos a agarrar de eso yo porque capaz algunos no les está quedando claro y dirán que yo me estoy yendo nada más contra mí skylar habrán escuchado lo que he dicho de javi y dalas su modus operandi ese de meterse con tanto con hombres como con mujeres tomando nuestro saco de m y todo eso me parece me parece feo bien bien feo y que muchas veces ha sido desproporcional es como que tú le das una opinión contraria y él te sale insultando no y no viene al caso muchas veces no viene al caso muchas veces en otras ocasiones capaz que sí pero en muchos casos no su clip mítico diciendo que le pegaría a una mujer el cual él ha intentado por todos medios que se borrará de todas partes pero bueno es el efecto bárbara Streisand y total que a Dalas le dije bueno es el efecto Streisand ya él mismo lo sabe pero al menos se disculpa no se disculpó sí sí que es verdad que la ha cagado con otras cosas por supuesto que si nadie va a negarlo pero eso de que ha estado intentando borrar esa parte de su pasado pues por lo menos no ha hecho como otros que dicen algo y luego se hacen los desentendidos o los locos y no vuelven a comentar el tema no él al menos ha recalcado que se ha disculpado que claro no quita que es que las cosas que hagan su presente estén bien bien cagadas no y bastante y bastante su vídeo de estar dios estar hablando sobre esos rumores de que ari le habría sido infiel a juan guarnizo y sin pruebas su vida de estar dios de este en el que dice 700 mil 700 milis horas por minuto y el vídeo en el que supuestamente te vendía la premisa de que ari estaría siendo el infiel a greff se ha burlado de su gente así diga que solamente cayeron los haters esto es falso y cuando su intento de censura andar o te fiel sus censuras a otros creadores de contenido como hacer muchas cosas malas tiene alas por supuesto lo que hace en el pasado que en muchas ocasiones es muchísimo más grave que de lo que acusa a los demás el siempre tiene una excusa siempre tiene una justificación como como ese ataque gratuito a germán y digo gratuito porque germán no se mete con él no le contesta siquiera ese clip de germán no con lo de megan fox y luego tenemos también clips de galas haciendo haciendo cosas similares pero metiéndose con germán que va a pasar con fernaflow le hará un vídeo no sé pero a finales también encontramos cosas bien 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 raretes de galas pues no entonces tenemos que entender que no solamente que eran otros tiempos sino que es humor y ya es que aunque se hiciera eso en estos años yo no lo vería yo no lo vería grave si es que si es que sé que es humor y ya está que claro mucha gente no compartirá mi opinión pero soy de indignarme muy poquísimo otra cosa que me estoy acordando que no estoy de acuerdo con mía es que persona que no quiere estar con un trans a un transfo no estoy de acuerdo pero hasta el día de hoy ya les está haciendo muy muy grotesco muy muy rudo muy brusco si javi eso es eso se llama mantener con posturas no y saber dónde decir las cosas absolutamente todos creo yo nos guardamos cosas quién fue el que dijo esto spring spring eso de que no siempre vas a querer escuchar las verdades no y hay muchas cosas que te las reservas esto es cierto o sea si tú tienes un amigo cojo para qué le vas a decir oye cojo hoy pero porque me estás diciendo cojo porque eres cojo es la verdad pero para qué quieres saber esa verdad o sea no viene al caso es es una obviedad y puede tomarse como intento de ataque hay cosas que no no se dicen y esto de que tú estás con tus amigos por supuesto todos hacen eso pero eso son formas esas son maneras ese se llama bueno no es que tengo un nombre en específico pero me entienden no de que serían maneras métodos para una convivencia social amena no si tú acostumbras por ejemplo no sé a comer rápido en tu casa y tragas y te pones a comer así no sé en una reunión pues es muy posible que la gente te critique cierto pero entonces es ahí donde tú te adecuas te adecuas al ambiente te adecuas a la situación o no sé si te acostumbras a estar en tu sala y tirarte gases que sé yo estoy poniendo un ejemplo tú no vas a hacer lo mismo con tus a mí con no sé no con tus amigos quizá quizá que sí lo hagas pero me refiero a situaciones en una en una cena en una cena familiar en una cena de otros amigos porque ustedes saben vas a tener confianza con unos amigos de determinada forma y con otros no tanto se entiende no la verdad yo sí tengo que quedarme en los muertos de alguien lo hago en mi canal no te preocupes no barbaridades nosotros estamos en una pantalla grabados entonces me lo vas a recordar y desde luego yo no he hecho nunca ningún vídeo y mira que yo soy un hombre en el pasado ni en el vídeo ni con mis amigos diciéndole que le pegaría una mujer así que no sé igual tú y Dalas tienes que revisar lo que habéis con tus amigos no sé toda mi vida entera el proyecto mal es que te está diciendo eso vale total que él ya viene por aquí dice cállate un año otro saco de mierda para la en china dije una burrada y esto sí esto es lo reciente además de la forma que insulta Dalas es como de niño de 15 años y lo hace cada rato o también sus risas sus risas no sé qué piensan de eso un tanto cringe no pero también te puede contagiar te puede contagiar la risa pero no quita pues que no sé lo vea más que todo en adolescentes o sea como que insulta como niño pequeño no bueno de hecho son 12 esto es de 12 años hace más de 10 años de la que ya hablé o 12 es que como tú te sabes el iceberg de Dalas de punta a fondo no sé no tengo el placer yo de saberme toda la historia de Dalas honestamente me sé suficiente me sé suficiente y ves y lo vas a comparar con la gente abusadora y estafadona con la gente abusadora me vas a comparar con la gente abusadora y estafadona no sé qué Dalas en plan no yo soy un superhéroe de internet yo denuncio los abusos y a los que hacen daño a los menores y no sé qué Dalas hechos probados de la sentencia de su juicio me remito a eso a ver si Javi hace directo va a contestar ustedes saben que Javi no se queda callado de hecho de hecho si estoy si me pongo a predecir esto le va a pedir debate jamás jamás porque Javi y Dalas pues son así no tal darás como que un poquito un poquito un poquito de se la piensa se la piensa me refiero a que no es que conteste tan tan rápido no y si contesta contesta por privado en cambio Javi contesta por vídeo por vídeo por twitter y si capaz hasta le pida debate si capaz que es reconocido sus errores y si queda con una niña de 13 años le manda fotos sin camiseta repito lo he dicho muchas veces esto imaginaos que el rubius le manda fotos sin camiseta a niñas de 13 años se demuestra y lo llevan a juicio para cuántos vídeos le daría Dalas y a este señor para cuántos 20 40 bueno obviamente está este está exagerando es como una expresión no puedo tomar así que haría varios sí que haría varios si pudiese o de repente uno solo uno solo Dalas ustedes saben que Dalas se saca un vídeo de 40 minutos y pues ahí un tanto redundante no tanto redundante pero por eso mismo que la gente se estaba riendo de Dalas cuando le coge un clip a Germán y luego le sacan clips a él pero luego se excusó no se excusó como diciendo de que aquí ya ni me acuerdo se excusa pero también la vi bien fofa bien 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 monce bien monce por así decirlo de que Germán es un estafador y no sé qué y contamos en cada vídeo habla de terceras personas que además no le han hecho nada a él porque dice en su vida claro cuando se metió con chicote chicote creo que lo único que hizo fue comentar el hilo y ya como que comentó el hilo y no no lo apoyó o fue un tanto picante neutral a lo mucho que no me acuerdo bien pero en su momento lo tocamos y notamos claramente de que no merecía esos señalamientos de Dalas lo saben y no sé no si el único ustedes han visto ahí comentarios de Dalas muy muy potentes hacia seguidores incluso que porque no lo bancan con sus opiniones marme narcisita ni sabes lo que significa la palabra eres basura y no conoces la vergüenza desgraciada por cierto esta ecoria de personas es una acosadora enferma y sería capaz una acosadora enferma bueno si yo soy una acosadora enferma tú eres un acosador enfermo de Dalas de Dalas si yo soy una acosadora enferma tú eres un acosador enfermo de de Germán de Coscu no de Coscu que claro la la justificación la excusa sería no pero si yo estoy este si yo estoy criticando constantemente a Coscu es porque él sigue libre en la justicia no funciona no hacen nada al respecto es un violín de orquesta bueno si lo quiere coger con eso pues ya o sea con cualquiera con cualquiera usar el mismo argumento no que yo critico nada más a personas que se lo merecen y todo eso entonces bajo la misma bajo la misma premisa bajo la misma lógica si a uno lo llaman acosador pues no si tengo varios vídeos de tal persona o varios tweets de esa persona es porque considera esa persona muy criticable y ya está Juan Guarnizo porque porque Dalas no solamente ha criticado a personas que considera él que son delincuentes sino también personas que son pues este malas personas no según su punto de vista Juan Guarnizo por ejemplo Juan Guarnizo no lo puede agarrar con que es un delincuente sin embargo lo critica bastante pero bueno pero bueno de también Spring también ya dijo Juan Guarnizo cuando se denuncia un caso de un oso sexual hacia un niño o una niña pero Grefg es un delincuente es un criminal ha estafado a gente y entonces porque está libre a ver según las lógicas ¿no? las lógicas por ahí escuchamos ¿quién lo dijo? ¿fue Delos o fue su abogado? Delos creo que lo dijo ¿no? que mientras no esté sentenciado no haya pasado juicio que claro que también es un argumento que lo podríamos utilizar tranquilamente ¿no? pues significaría que es inocente ¿no? claro donde queda la presunción de inocencia ¿verdad? también Jerry Mua otra vez de Shokas de Amoura sigo porque tú me llamas a Cosa Dora a ver de Amoura tiene poquísimos vídeos ¿eh? poquísimos vídeos de Cry de Jerry Mua o el Cry Mua de Germán Garmendia de Grefg de Shokas creo que no tiene tantos 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 pero sí un par un par de Gameplays también o sea lo pueden agarrar también con eso por hablar dar mi opinión la cual no es buena sobre ti en redes cuando tú vives de eso es tu trabajo no es el mío no es el mío porque yo tengo dos carreras estoy apagando mi segunda carrera y esto para mí es un hobby tú vives de esto así que tienes por lo que callar balas caete la boquita y al igual que Javi Oliveira prueba a ver la de trabajar la de poder trabajar acá en esto no estoy de acuerdo o sea eso de ponerte a trabajar y que está haciendo Javi entonces te está trabajando de hecho ya tiene personal ya tiene gente que pues le ayuda con sus vídeos no eso también es trabajo él da trabajo de hecho aquí no 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 estoy para nada de acuerdo con lo que dice mi Skylar y ni siquiera tengo que estar en la posición de Javi para recién decir ah no pero te estás metiendo con otra gente que está currando y todo eso o sea prácticamente se estaría metiendo con todo mundo con todo mundo que hace vídeos para ganar plata es que tampoco lo vas a hacer por amor al arte para que Javi se va a ir a chambear a una fábrica o se va a ir a chambear pues este no trabajos tradicionales trabajos que en su día pues solamente había eso si es que con esto tiene lo suficiente de hecho Javi creo que se ha catalogado privilegiado pues no claro no tan privilegiado como los más grandes pero lo suficiente para darse la gran vida entonces para qué se va a ir a trabajar de otra cosa si con esto ya tiene y va a seguir creciendo él Alancito entonces de quién estás de parte de Javi de Dallas o de mi Skylar de nadie o sea yo no tengo que posicionarme por nadie si veo una cosa que me parece genial si veo una cosa que no me parece pues también lo digo palos para todos acá en este canal de espalos para todos y encima amiguita de otros amiguita de quienes amiguita de quienes sería capaz de enfrentarme cara a cara sería capaz de enfrentarme cara a cara bueno esto no lo dije pero a mí me ofrecieron un debate con Dallas cara a cara en persona y dije que sí así eso no lo ha dicho cierto bueno no le escuchaba no sé si lo habrá dicho en otro momento pero bueno y la persona después de decir que sí le dije al chico del a esta persona que me ofreció el debate porque el debate Delots Delots debe haberle dicho cierto lo he enviado por una tercera persona yo le dije a este chico pero voy al debate si Dallas se comporta como una persona tengo el audio como ser humano como ser humano dije a la persona yo voy al debate si Dallas se comporta como una persona y no como un niño pequeño porque yo para ir a un circo si yo estoy estudiando periodismo yo no me voy a manchar a mí mi imagen personal y mi currículum por cierto Dross también tiene carrera de periodismo cierto o sea que sepan que las carreras no te dan la razón hay personas que tienen estudios son supuestamente muy preparadas tienen errores ortográficos sus ideologías son un tanto para mí muy 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 desacertadas o sea la carrera la carrera no te da no te da todo yendo un debate con un tío que va a estar diciendo chorradas insultándome y esas cosas en cuanto a si lo dice porque yo le tengo miedo Dallas te llevo una cabeza y media no te olvides que tú no eres muy alto tampoco pues lo dices en tono amenazante porque no sé Dallas fijo que persona a mí me baja se baja ocho tonitos conmigo no sería el primero no sería el primero a ver yo pienso que si tuviesen ese debate Dallas al principio mantendría formas pero luego veríamos un Dallas versus JP de rojo algo así y ya saben cómo se puso o cómo se puso contra Firolice yo creo que sí puede ser esto lo apuesto ahora ¿no? esto lo apuesto ahora ¿el 80% de sus vídeos van acusando a terceras personas de crímenes? bueno un acosador no creo que sea un crimen un acosador puede ser es un crimen y él ha llamado a desconozco quién es Coscu ¿eh? porque él yo vi que tuvo una movida muy grande con uno que se llama Coscu no sabe quién es Coscu puede ser ¿eh? porque no está encaminada por el mismo lado que nosotros pero bueno ya pónganle pónganle el caso hagamos de cuenta tienen el debate y Dallas le menciona a Coscu y le cuenta qué es lo que ha hecho supuestamente yo supongo que si ella pues estuvo él ya como si disculpe pues este le pregunta ¿no? ¿qué opinaría de un personaje como Coscu? la sitúan la sitúan en la casuística pues me imagino que diría que estaría mal pues ¿no? me imagino no sé quién es Coscu yo lo seguí porque cuando salió en el Wild Project y me dio alguien like a un tuit o sea la gente que me dio like a un tuit que eran verificados yo dije hostia esto es gente muy grande entonces le seguí porque no sé dije igual yo que sé podemos colaborar en un futuro yo que sé y el Coscu yo creo que menciona bastante el tema de las colaboraciones bueno aquí yo también he especificado que si yo le doy seguir a casi pues toda persona que veo que acá está voy a empezar a subir este tuit de forma cíclica para que me rabien los transfobos de Twitter y ya pues puso esto de un hombre de verdad estaría con una mujer trans sin importarle lo que digan los demás vuestro problema es que os morís por probar con una trans pero sois mariquitas cobardes busco un hombre no un transfobo acomplejado y con esta foto y pues un millón ya eh pero bueno ¿qué le sigo a decir? sigamos mejor sigamos pues este pues me siguió los que ir de vuelta yo no sabía ni quién era ahora uy ahora van a decir que se sigue con Coscu y que apoya un violín Dios mío miren si es mi Skylar yo no le he dado a seguir es porque ella en un ella en un tuit o en su video ah en un tuit en un tuit como que hizo tratar de hacer quedar mal a alguien solamente porque le había dado a seguir y no sabe la razón por la que le dio a seguir puede haber le he dado a seguir a mi Skylar para pues chequear sus tweets y y contestarle ¿no? para refutarle por eso no le he dado a seguir ¿por qué? porque vaya a decir que uno le está dando a seguir porque está simpatizando con con mi Skylar y no es así no todos los seguir son para no todos los seguir seguir ya me entienden ¿no? no todos los que les da a seguir pues es porque tú simpatizas con esas personas sino porque te pueden ser útil sobre todo el contenido ¿no? que estás tocando por haber oído su nombre alguna vez pero como si yo oigo yo que sé aquí en España oigo Jaime Cantizano me suena el nombre pero no sé quién es un ratito un ratito un ratito un ratito Gracias. 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 mensajes insultando mi cosas así como que está muy callado con el tema yo no creo que un tío como dalas no sé yo creo que él se está gestando algo extraño que está gestando algo extraño o quizás como sabe que su talón de aquiles es lo de los hechos probados de la sentencia de ese juicio como su talón de aquí es porque no lo puede él no puede contrariar con los hechos probados de entonces él como sabe que no puede mentir con eso pues sencillamente no me da voz no me responde y dice que yo me eche para atrás con el debate para nada fue al revés fue al revés pero según el vídeo de javi ya cerré la pestaña pone en la miniatura recuerdo jugó cagoneta y huye del debate pero lo cierto es que cuando ella sube vídeo hablando de eso de que le escribe al privado para retar la debate ella no le dice ni si no pues no solamente le dice con que hablará con él cuando se comporte como persona no algo así pero bueno tengo yo el audio hablando con esta tercera persona que fue la que me ofreció el debate con dalas en persona y yo le dije que sin ningún fallo y claro luego le dije desde luego talas algo que yo pienso que es un debate no creo que sea pedir la luna y le dije dalas tiene que comportarse como una persona normal como una persona adulta y yo no voy a un circo a una competición de insultos porque es que vamos es que eso es eso es insultar a mí mismo o sea yo voy a hacer el ridículo el que sea profesional del ridículo que va no es mi caso así que nos vemos en el siguiente vídeo repito ponte a trabajar ponte a cuidar de tu hija y deja y deja de hacer un poco de ridículo para variar para variar pero bueno ya les acabo de decir les repito yo no soy de acuerdo en esta parte eso de que ponte a trabajar entonces que está haciendo javi y para que saca vídeos de ella o él ya como le quieran decir ya a las finales todos buscamos repercusión y con eso dinero pero bueno